El Centro Nacional de Golf nace hace 15 años, es un proyecto federativo, uno de los proyectos más importantes de la federación. Al final el objetivo era construir un campo de golf público donde todo el mundo tuviera la oportunidad de aprender a jugar al golf y a jugar, porque el proyecto englobaba construir tanto un campo de golf para los federados y una escuela de golf pública donde mucha gente en Madrid pudiera empezar a jugar al golf. Entonces se buscó una ubicación en este caso que era un antiguo vertedero porque estábamos siempre buscando la sostenibilidad y la vía de precisamente eso, de demostrar que el golf puede ser sostenible y que hace bien para el medio ambiente y no todo lo contrario, que hay muchos estigmas que tenemos en el mundo del golf. El terreno, como era un antiguo vertedero, era un terreno complicado. Se tuvo que mover muchas tierras para conseguir hacer unas terrazas unas terrazas que nos dieran la posibilidad de ubicar los 18 hoyos. Ya de por sí era un terreno complicado y al ser un vertedero pues se entendió y al estar en alto que podría ser una buena ubicación para hacer un concepto links. Los arquitectos en este caso Dave Thomas y Alfonso Vidaor pues lo que entendieron es que tenía sentido por la exposición del viento que tiene el campo por la dificultad quizá de la plantación de árboles por el terreno que teníamos. Yo creo que fue, por supuesto el Centro Nacional de Golf se intentó inspirar de otros proyectos que existen en el mundo intentando copiar lo mejor de diferentes sitios. El modelo francés que también es de la Federación Francesa del Golf Nacional es un ejemplo. Nosotros, yo creo que el Golf Nacional también tiene esa virtud de que está ubicado en un vertedero pero está a más de una hora de París. Nosotros queríamos una ubicación céntrica porque entendíamos que todo lo que sea acercar el golf a la ciudad que sea un golf urbano aunque no sea el mejor terreno. Nosotros, el Centro Nacional de Golf la verdad que como campo por supuesto tiene nosotros consideramos que la segunda vuelta del recorrido es una vuelta muy atractiva cada hoyo tiene mucha personalidad del 10 al 18 consideramos que el final lo que mejor tiene el Centro Nacional es el final que son los tres últimos hoyos del campo 16, 17, 18 que al final consideramos que es nuestro amen córner particular bueno yo creo que el secreto para tener una buena cantera en el Centro Nacional por un lado es siempre decimos lo mismo tienes que tener un volumen de jugadores importante lo que decimos del efecto embudo cuantos más niños más jugadores tengas jóvenes o juniors digamos jugando al golf más probabilidades vas a tener de tener un buen jugador entonces nosotros dentro de la escuela pública para nosotros es fundamental ahora mismo tenemos alrededor de 700 niños y gracias a eso que salen también buenos jugadores y luego por supuesto también tener un sistema un sistema de entrenamiento en el Centro Nacional por ejemplo tenemos no solo bueno grandes profesionales grandes profesores que llevan el equipo de niños sino además tenemos una beca donde más o menos unos 40 niños los que son los que destacan de cada una de las categorías lo que hacemos es ayudarles con más clases de golf preparación de todos los tipos también física o sea de cara a poder tener un equipo bueno que al final representa al centro nacional de golf y pueda ir a competir campeonatos de España campeonato de Madrid bueno nosotros tenemos por ejemplo una liga match que empezamos con nuestro décimo aniversario una liga match amateur por parejas que consideramos que es una uno de nuestros torneos estrella se juega durante todo el año por parejas los ganadores se llevan una medalla de oro y bueno los segundos plata y los terceros bronce pero es una competición que nosotros entendimos en su día que al ser un club público una manera de poner en contacto a gente para que también se sientan y formar parte de de ser también formar parte de un club y hacer un poco también esa vida social entre jugadores que de todos los niveles tanto adultos como juveniles pueden apuntarse a la liga match jugan por parejas y al final primero hay una liga luego hay eliminatorias y es un es un torneo que gusta mucho hemos tenido pues 200 en esta edición tenemos 280 jugadores anécdotas pues nosotros siempre decimos por ejemplo que que hemos tenido y presumimos de haber tenido al número uno del mundo recogiendo bolas en nuestra cancha de prácticas cosa que creo que es una anécdota divertida cuando John Ram John Ram en un campeonato de España por un tema falló un golpe y rompió un ti de salida y una de las cosas que bueno que la federación dentro de su programa de Blume en el que estamos intentando que los jugadores no solo formar jugadores sino también formar buenas personas ¿no? y y chavales con valores pues se decidió ponerle un pequeño castigo a John que era que fuera todos los días durante una semana ayudar a mantenimiento presentarse a las 7 de la mañana en la nave de mantenimiento y y el encargado de mantenimiento entonces pues le mandaba tareas a hacer ¿no? y y le tuvo una semana recogiendo bolas en la cancha de prácticas y y la verdad que que claro nosotros decimos luego volvió en el 2018 para ganar un Open de España un chico que ha estado recogiendo bolas en con nuestro cochecito en la cancha ¿no? para nosotros es también demuestra esa esa gran virtud y lo que buscamos ¿no? de un jugador de golf la humildad de decir John se presentaba a las 7 de la mañana a mantenimiento diciendo ¿qué tengo que hacer? ¿no? sin duda el Open de España fue un punto de inflexión en el 2018 que celebramos aquí en el Centro Nacional fue era un Open que no se iba a celebrar y que a última hora el European Tour decide ir adelante y y y hacer el torneo y dentro de 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 esa búsqueda de ver dónde se hacía el campo y tal al final por unas circunstancias u otras cayeron varios campos y quedaban dos meses y y había que hacerlo entonces a mí me acuerdo David David Gómez que me llega un día y me dice Juan que lo tenemos que organizar aquí en el Centro Nacional quedan dos meses y somos la última esperanza para este Open si no no se va a hacer entonces yo le llamé de todo menos guapo a David porque entre otras cosas yo iba a ser padre de mellizas justo en marzo y esto era en febrero y el Open era en abril ¿no? entonces la verdad que pero dentro de 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 esa relación muy buena que tenemos tanto David y yo y la Green Section que siempre intentamos hacer cosas nos tiramos a muchas piscinas para porque al final éramos la única esperanza y dijimos si hacemos las cosas bien y y preparamos y con un plan de trabajo metódico en dos meses podemos conseguir preparar un campo del estándar que requiere un torneo del Tour Europeo dijimos yo creo que podemos al final lo hicimos conseguimos un bueno la felicitación de todo el Tour Europeo de conseguir en dos meses preparar un campo a esas alturas y a John Ram nos pusimos de de objetivo tener los Green a 12 de velocidad porque él venía de jugar el Master de Augusta y dijimos vamos a colocarlos los Green a la misma velocidad que está jugando John en el PGA Tour y en dos meses lo conseguimos eso creo que fue un hito muy importante ¿qué soñamos? yo creo que ahora mismo por supuesto somos un campo que seguramente celebraremos más torneos internacionales pero nosotros nos centramos en el federado en el día a día en el jugador amateur y en lo que nos centramos es en tener un campo en buenas condiciones a un precio razonable y asequible para que todos los federados de España pues tengan un sitio sin tener que hacerse socios un sitio donde puedan acudir ¿no? en el 2035 mira pues una buena pregunta nosotros estamos estamos metidos en un proyecto muy bonito del del Aranei de San Andrius que se llama Golf Course 2030 ¿vale? y es un proyecto que tiene San Andrius para hacer proyectos pioneros que reflejen un poco lo que deben de ser los campos dentro de unos años ¿no? la instalación que hemos hecho por ejemplo de paneles solares en la cubierta de la cancha de prácticas que ha sido pues pionera en el mundo forma parte de este proyecto de 2030 del Aranei el Aranei nos pone de ejemplo como lo que debe ser un club público en el mundo por sostenibilidad por promoción del golf por innovación tenemos la cancha de prácticas una de las canchas de prácticas más modernas de Europa en donde tenemos césped artificial no consumimos agua y ahora mismo tenemos una instalación de 40 simuladores en la segunda planta ¿no? del Centro Nacional todo eso intentamos ahora ser pioneros e inspirar a otros clubes para decir oye los campos de golf las canchas por supuesto tienen que cambiar tienen que evolucionar y tienen que innovar hasta el punto de que una persona que no juega al golf vaya a una cancha de prácticas o a un club y diga esto es el golf de ahora esto yo quiero empezar a jugar a esto toda esa oferta digamos de comercialización o de gestión de un club como el nuestro que es un club público nosotros lo que intentamos es que es albergar a todos o sea digo que no se quede fuera nadie y cuando digo eso por supuesto siempre hay franjas horarias que son más que están más destinadas para unos que para otros pero sí que nos gusta y de hecho tenemos tenemos precios muy 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 asequibles para todo lo que son los chicos los juniors por debajo de los 18 años solo pagan 17 euros por jugar los universitarios que pagan 22 euros intentamos fomentar que al final que no cueste mucho dinero al que empieza a jugar es una manera de retener también y que sigan jugando al golf que no sea el dinero una de las causas de abandonar el golf sobre todo en la gente más joven también nos pasa lo mismo con los seños los jubilados creemos que deben por supuesto tener precios especiales porque vienen unas franjas también que nos viene muy bien rellenar y bueno hay que hacer un poco equilibrio para poder cobrar nosotros siempre decimos que el golf no puede ser barato porque tienes que mantener 70 hectáreas a un nivel de alto de mantenimiento barato barato no puede ser sin embargo si intentamos que sea lo más barato y sostenible que puede ser un campo de golf ese es nuestro objetivo en la gestión la gestión de un club de golf yo creo que es muy importante que todas las patas funcionen bien tiene que funcionar la restauración porque al final la restauración es un gancho para el que no juega al golf si viene aquí a comer nosotros decimos que nuestro restaurante está abierto para todo el mundo al final también es una persona que venga a comer un día aquí que vea el ambiente que genera un club de golf pues también puede hacer que esa persona se inicie para jugar al golf o sea todo cuenta las iniciativas que hacemos como de Top Tracer que están más encaminadas a buscar un público más joven porque también es verdad que hay muchas barreras de entrada del golf y si quieres llegar a un público joven tienes que ofrecer algo atractivo por supuesto los jóvenes están en la parte digital en la parte virtual todo lo que tiene que ver con pantallas un chico de 18 años sube a una cancha de prácticas está llena de pantallas y dice pues a mí esto sí me interesa este golf sí me interesa entonces hay que intentar llegar a muchos de esa manera y por ejemplo ahora lo que estamos haciendo de Gourmet Golf Experience todos los sábados que son cenas que hacemos en la cancha de prácticas en donde nos enfocamos mucho en el que no juega al golf porque de hecho yo juego al golf y puedo traer a cuatro amigos que no juegan al golf y mientras cenan y están viendo en la televisión un partido de fútbol del sábado también están cogiendo un palo por primera vez y probando el golf aunque sea probar es como nos hemos enganchado muchas personas al golf probando decimos que el golf si lo pruebas hay muchas probabilidades de que te enganches entonces hay que hacer acciones encaminadas en que la gente lo pruebe la parte social nosotros en el centro nacional para nosotros es muy importante decimos siempre que tenemos cuatro pilares que son el planeta cuatro P's llamamos planeta con toda la parte medioambiental la parte de de promoción que es la otra P que es la promoción del deporte y la otra P importante para nosotros es la parte de decimos de las personas por supuesto yo creo que cualquier empresa sea deportiva o no si tiene una responsabilidad siempre en la gestión que es la responsabilidad social nosotros durante la pandemia y con conjuntamente con Canagolf que es nuestro restaurante llegamos a un acuerdo para para ayudar en la pandemia dijimos bueno tenemos el club cerrado nos han cerrado el club nos han cerrado el restaurante pero vamos a abrir las cocinas y vamos a hacer vamos a cocinar para llevar durante un mes entero estuvimos cocinando 100 comidas para llevarlo a un comedor social en Puente de Vallecas y bueno era una manera también que nos servía pues para no tener el club parado las cocinas paradas y y también está haciendo algo también por por la gente siempre decimos que los valores del golf lo que tiene el golf de valores hay que potenciarlo y todo lo que se pueda hacer en ese sentido es importante nosotros también colaboramos durante llevamos ya dos años colaborando en un comedor social donde vamos gente del centro nacional y de y de la federación española y vamos al comedor a a a tanto nos encargamos de comprar los alimentos de cocinar de de servir de limpiar a más de 80 personas lo hemos estado haciendo una vez al mes durante dos años y hemos dado ya más de 3.000 comidas creo que es una parte que si se puede hacer pues hay que hacerla también y desde el centro nacional como os decía intentamos inspirar también a otros clubes a otras empresas hacer cosas como esta iniciativas que en donde podamos ayudar también a a otros pues mira el centro nacional de golf lo está viviendo con mucha con muchas ganas y mucha emoción lo hemos pasado mal porque todos los campos de golf lo hemos pasado mal el estar cerrados sobre todo un campo público como el nuestro que que teníamos cero ingresos por estar cerrados era era muy duro al final tener personal en ERTE bueno unos costos fijos muy duros que hay que sostener porque el campo de golf es un ser vivo y hay que seguir manteniéndolo entonces ahora estamos muy ilusionados porque ha venido justo después de abrir después de la pandemia lo que hemos visto es que la gente ha considerado el golf de una manera más más prioritaria estamos notando que hay un boom viene más gente a jugar por supuesto el que sea una actividad al aire libre pero que a la vez es social pero que puedes mantener la distancia social o sea se cumplen una serie de cosas muy buenas que por supuesto queremos explotar y vamos a explotar y que bueno no somos los únicos los campos de golf ahora mismo estamos en una situación buena los campos de golf sobre todo que vivimos de un cliente local pues estamos en una buena situación que tenemos que aprovechar y conseguir siempre decimos eso están viniendo muchas personas al campo de golf a ver qué es esto y ahora nuestra responsabilidad es engancharlos pues yo en 15 años el golf soy intento intento pensar que que el golf es un deporte que tiene mucho futuro con la pandemia lo hemos visto es un deporte que la gente cada vez quiere practicar más deporte en este caso al aire libre que poder mantener una actividad social que el golf es el mejor deporte para esto en el que puedes jugar yo siempre digo que que no hay un deporte en el que puedas jugar con un abuelo pueda jugar con su nieto y con su y con el padre tres generaciones diferentes jugar juntos no solo jugar sino encima competir eso eso es un eso es un activo que tenemos el deporte del golf y que por supuesto yo estoy convencido de que ese activo no va a hacer más que crecer porque ahora mismo actividades donde tres generaciones diferentes puedan hacer hay muy poquitas y encima practicando un deporte que encima es salud porque estás caminando porque estás haciendo una actividad deportiva y social yo creo que tenemos una serie de componentes que nos va a llevar a crecer por supuesto ¿no? no? 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 Gracias.